Carla Tiroloco Almaguer, quien cuenta con seis años de experiencia dentro del Muay Thai y con tres años en el profesionalismo de las artes marciales mixtas, prepara lo que será su sexta pelea para el mes de agosto. Peleas amateur, ganada solamente, o sea no me dejaban mucho tiempo hacer peleas amateur, hice 17 peleas amateur, ahorita llevo cinco profesionales, voy por mi sexta, que va a ser el 12 de agosto en Monterrey. En artes marciales mixtas, en 48 kilos, en la liga AFL, Azteca Fight Language y bueno, somos los primeros veracruzones a participar en esta liga y pues estoy muy contenta y emocionada. No me gusta indagar mucho la verdad porque como le digo, estoy muy nerviosa, pero sí no me gusta indagar mucho, pero sí sé que es una chica muy fuerte, ya con mucha experiencia, eso sí lo sé y pues bueno, miedo siempre voy a tener porque si no, no fuera a ser humano, pero pues siempre me preparo muy bien para dar un buen espectáculo. Carla Almaguer entrena a tope para reaparecer en los escenarios profesionales, ahora en la recién creada AFL Azteca Fight League, el próximo 12 de agosto en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León. Para RTV Más Deportes, Alán García.